¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi War. En esta ocasión hablaremos de la película Guerra Mundial Z. Jerry Lane es un empleado de la comisión de posguerra de la Organización de las Naciones Unidas que tendrá que viajar por el mundo en contra del tiempo para detener una pandemia que convierte a las personas en zombies y que amenaza con destruir la humanidad. El guión tiene bastantes cosas buenas, se hace un buen planteamiento de situaciones en las cuales hay detalles al igual que en personajes y diálogos que la hacen más realista y un poco diferente a otras películas del tipo. También tiene muchos momentos de tensión, terror y acción. Los zombies son bastante agresivos y rápidos. Por el lado no tan bueno están ciertas escenas con diálogos que a pesar de ser importantes pueden sentirse un poco pesadas para continuar con el dinamismo de la película. Los personajes están bien planteados, sobre todo la familia protagonista aunque ya después no se les ve mucho porque todo se enfoca en el padre que se llama Jerry y es protagonizado por Brad Pitt. Y aparte de él no hay personajes entrañables, bueno tal vez una familia latina que aparece por ahí. En cuanto a las actuaciones son correctas. No hay momentos para demostrar un gran trabajo histriónico porque la mayoría de los personajes solo salen pocos minutos y volvemos a lo mismo de que Brad Pitt es el que más aparece. Los efectos especiales digitales son buenos sin llegar a ser 100% realistas. El maquillaje para los zombies no es el más aterrador que haya sido mostrado para el cine. Es adecuado pero nada impresionante al igual que el diseño de arte. Si hay algunas heridas o amputaciones pero no es algo que se muestre mucho. De hecho la película no es tan gore. Lo que sí es que las ciudades en destrucción se ven muy bien y más en combinación de las tomas y en general la cinematografía. En cuanto a locaciones hay unas que se ven muy bellas pero hay unos sets de grabación que se ven algo simples. La música también destaca en muchas ocasiones y ayuda bastante en cada momento sobre todo en las escenas de suspenso, tensión y persecución. No es la gran película si es entretenida y hay buenas escenas pero no marcará en grande la historia dentro de las películas de zombies y otro dato es que está basada en la novela del mismo nombre escrita por Max Brooks. Así que si vas a verla esperando gran drama personajes estereotipados como el tonto, el inteligente, el loco, la chica voluptuosa no será así. Pero si quieres una película de zombies con bastante acción de principio a fin más realista en cuanto a personajes y muchas situaciones estresantes tienes que verla. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja algún comentario. Te recuerdo que puedes pasar a la página www.yubersags.com para que veas más videos de más compañeros. También pásate por el canal de YouTube de Ubersags. Y visita las redes sociales que está el Twitter, está el Facebook y con eso me despido. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!